¿Qué es la denuncia de Baracaldo? La cual he escuchado a través de palabras del Arateco que decía y denunciaba que en ciertos municipios de la comunidad autónoma vasca no se cumplía con la ley, que había diferencias entre los departamentos de bienestar social y uno de los municipios subrayados, pues casualidades de la vida, es Baracaldo. Y por eso me he concentrado aquí junto con otras personas del pueblo de Baracaldo, en frente del departamento de acción social del propio ayuntamiento, para denunciar que las leyes siguen sin cumplirse. Son muchos los años en que las diferentes alcaldías de los diferentes colores políticos coinciden en no aplicar la ley y que una vez más, pues si ya son bastante las navidades en las que les llevo, vengo trayendo carbón a este ayuntamiento.